Luego de este informe, justamente todo lo que está generando Barbie, que está teniendo éxito de taquillas. Estamos hablando de una suma millonaria de dinero en el primer fin de semana de exhibición en las salas de cine a nivel mundial. Aquí en nuestro país, por supuesto, también tiene un éxito rotundo. Y obviamente mostrábamos lo que conlleva este estreno. Bueno, hoy les adelantaba que vamos a estar hablando de la medicina familiar, de lo que significa esto que es realmente importante para poder cuidarnos, para poder protegernos. Y pido un fuerte aplauso para dos personas que hoy nos acompañan en esta entrevista para poder hablar sobre este tema. Recibimos en la mañana de cada día con el aplauso correspondiente a la doctora Diana Yuruán, que es presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, y el doctor Federico Lescano, que es presidente del Congreso Paraguayo de Medicina Familiar. Así que, doctores, muchas gracias. Bienvenidos a la mañana de cada día. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación y realmente es un gusto para nosotros poder estar participando con ustedes en este espacio. Bueno, es un espacio muy importante que estamos ofreciendo a la teleaudiencia, a la ciudadanía. Estamos ofreciendo esto netamente como una consulta que hacemos de manera semanal, ¿verdad? La oportunidad de tener un consultorio, la oportunidad de que también la gente se pueda manifestar a través de nuestro WhatsApp, que volvemos a decir, estas consultas que hacemos, si bien tenemos nuestras preguntas, ustedes pueden colaborar con nosotros y pueden dejarnos, obviamente, sus mensajes a través de la línea WhatsApp, que vamos a poner en instantes el número en pantalla. Pero, obviamente, una mirada integral al paciente es importante, doctor, de lo que significa esto, de lo que es el cuidado que tenemos que tener dentro de esto que es importante, la salud. Así como habías mencionado, Chiche, y hago mía las palabras de la doctora Yurubán, agradecerle por el espacio que nos brindan. Gracias. Y, como habías dicho, el cuidado, la mirada integral al paciente desde la medicina familiar es bastante interesante, es bastante importante recalcar, porque nosotros, como médicos de familia, tenemos que estar al contacto, en la mira del paciente. Siempre estamos dispuestos para colaborar, ayudar, y no solamente esa mirada desde la enfermedad, sino más allá, mirada centrada en la persona como es el individuo que se aqueja a una enfermedad. Tal cual. Doctora, si tenemos que hablar de una persona a quien nosotros depositamos nuestra confianza, porque yo creo que tener un médico dentro de la familia es importantísimo, le damos la confianza, le damos también... Es una apertura general, porque no es lo mismo ir a consultar con una persona que no conocemos cuando vamos a un sanatorio y nos toca a un médico que se encuentra en servicio en ese momento, a una persona que ya nos conoce, y nos conoce ya a nivel familiar, conoce a los integrantes de la familia, sabe quizás hasta las enfermedades de base, previene eso para las demás generaciones. O sea, esto es muy importante para que las familias tengan a alguien responsable bajo nuestro cuidado. Sí, totalmente. O sea, la visión que nosotros queremos o ejercemos desde la medicina familiar es en el contexto del paciente dentro de su familia y dentro de la sociedad. Sí. O sea, nosotros no podemos estar tratando a una persona diabética sin considerar que, por ejemplo, sus hijos, sus nietos van a... tienen la posibilidad de tener la enfermedad. Y también mirarle al paciente en el contexto de la sociedad. O sea, cuál es su entrada, no perder la oportunidad de educación, ese paciente diabético cuando va a reuniones sociales, es enseñarle que puede comer, que no tiene que vivir estigmatizado por su enfermedad, sino que él se pueda integrar también a una vida. Dentro de los roles del médico está también ser abogado, administrador, ¿verdad? Entonces, es considerar desde ese entorno también las oportunidades de un mejor tratamiento para el paciente personalizado y dentro del contexto social y viendo todo el costo que puede tener tanto para la familia como para la sociedad. Porque sabemos que las enfermedades o la salud o la enfermedad siempre tienen un costo que alguien tiene que asumir. Sí. Doctor Lescano, ¿ustedes están notando una apertura? O sea, ¿están notando que la gente está interesada, está involucrándose con el sistema de medicina familiar? De hecho, que medicina familiar es una especialidad que ya tiene una historia de 43 años aproximadamente en el país. Hoy por hoy, esta especialidad está extendida en todo el país. Entonces, a partir de esa realidad y de esa historia como especialidad médica, nosotros ya también tenemos un flujo de pacientes mucho mayor y la especialidad es conocida ya a nivel Paraguay, por decirlo de alguna manera. Anteriormente teníamos conocida la especialidad como el médico de cabecera. Sin embargo, hoy es así como debería ser conocido desde antes, desde siempre, la medicina familiar, el médico de familia. El médico que, como mencionó la doctora, no solamente trata a este individuo, sino a su entorno y, por supuesto, a la comunidad donde él está viviendo. Eso es muy importante para algunas zonas de poco acceso familiar en el sentido de la medicina, ¿verdad? O sea, lugares que gente tiene que recorrer kilómetros y que a veces por esa brecha de distancia, nomás luego ya se bloquean ellos a no tener una persona que se encargue justamente de esa medicina familiar. Sí, ese fue el enfoque también de introducir la atención primaria de salud como política que nosotros tenemos en el país desde 2011 aproximadamente. Y hay modelos muy exitosos de atención primaria como Canadá, España y otros países, ¿verdad? Entonces, la idea es acercar el médico también a la comunidad y se considera como el mejor especialista para la atención primaria al de medicina familiar. ¿Qué es la atención primaria? Es el primer contacto del paciente con el servicio de salud, con los servicios de salud. Sí, sí, sí. O sea, que si tenés, por ejemplo, un dolor de cabeza, vos vayas a la atención primaria y no al neurólogo precisamente, ¿verdad? Porque puede ser una sinusitis. Sí, sí, sí. Entonces, ver esas situaciones y ese contacto desde la atención primaria, entonces se hace una atención integral porque yo te recibo, te reviso, te interrobo, ¿verdad? Entonces, veo la necesidad de qué estudios también necesitas. No te voy a estar pidiendo una tomografía por un dolor de cabeza que puede ser una migraña cualquiera, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, es ahí donde está el enfoque también de cuidar también los recursos del paciente porque todo esto es finito y las necesidades son infinitas, ¿verdad? Sí. Entonces, ese enfoque integral y desde un buen interrogatorio, un buen examen físico y no estar yendo a medios auxiliares que a veces son innecesarios. Claro, y que a veces puede llegar a complicar la situación, ¿verdad? O que por lo menos no estamos tratando dónde se debe ante una enfermedad. Bueno, tengo entendido que hay preguntas en la televidencia y me encanta porque es el consultorio de la mañana cada día, es un espacio también para ustedes, nuestros televidentes. Luchi, ¿tienes preguntas? Sí, acá tengo una consulta específica para los doctores. Dicen, buen día, yo tuve un accidente, gracias a Dios me recuperé. Mi pregunta es, ¿aconsejan los doctores si ir a consultar de nuevo luego de un año y medio del accidente? Sería bueno saber qué tipo de lesión tuvo, ¿verdad? Porque una... Más específico eso. Igual me parece que controles tenemos que hacernos anualmente, ¿verdad? Sí, doctor Rejano. Voy a intervenir con relación a la consulta que realizó. Dentro de esto es bueno recalcar que nosotros como especialistas en medicina familiar tenemos motivos de consulta dentro del consultorio y uno de los ejes primarios dentro de lo que es los motivos de consulta justamente es el control y seguimiento de las patologías o de lo que le genera una molestia a este paciente. No está de más acercarse a su médico de cabecera, a su médico de familia para hacerse un chequeo, un control y de acuerdo a esa realidad que encuentre el médico de familia ante esa consulta, entonces va delegando o viendo qué estudios puede pedir. Esto es muy importante y ahora le digo a la televidencia de que pueda tener a una persona quien le pueda depositar la confianza en la salud. Y lo voy a contar como una experiencia personal porque yo me digo que dejé pasar el tiempo y a veces por el ritmo de vida que uno tiene. Me fui junto a la doctora Isabel Nel, que es una de las doctoras que también viene aquí al programa y me dijo hace cuántos años y ya en una orilla y cerrar de ojo, hacía años que yo no me estaba haciendo controles, que no me estaba haciendo estudios y qué importante es tener en cuenta eso, ¿verdad? O sea, si bien esta persona que nos escribió pasó por un accidente y bueno, debería hacerse algún tipo de control o por lo menos tener un médico dentro de la familia, es muy importante eso, ¿verdad? De que tengamos a alguien porque dentro de esa confianza de la persona que está a nivel familiar es la que nos va a instar a que nos hagamos esos controles porque si no tenemos nadie como vínculo, vamos a dejar pasar el tiempo. Y por ejemplo, Chiche, así en el caso, vamos a suponer que la persona que hizo la consulta es una mujer, ¿verdad? Entonces podemos nosotros verle y de paso le preguntamos cuándo fue tu último PAP. Te hiciste tus controles de mamografía de acuerdo a la edad, ¿verdad? O sea, ver esos controles también y no dejar pasar la oportunidad por revisarla, a lo mejor un hombro lastimado de interrogar sobre estas otras situaciones que tienen que tener un seguimiento para prevención de enfermedades futuras. Es verdad, es importante. ¿Hay más preguntas, Luchia? Sí, acá llegó otra, dice, buen día, mi hermana se operó hace dos semanas, tenía 12 piedras en la vesícula, ¿qué cuidados debe tener y cuánto tiempo debe cuidarse? Bueno, lo recomendable siempre es en estos primeros meses postcirugía de llevar una alimentación muy baja en grasas, porque lo que hace la vesícula es acumular bilis, que es como un detergente que derrite las grasas. Entonces, ella no tiene ese detergente, entre comillas. Entonces, unos meses debería estar adecuando su alimentación a disminuir el consumo de grasas de tal manera a que pueda sentarle mejor los alimentos, lo que ella consume. De consumir grasas puede tener náuseas, sensación de plenitud rápida, diarrea, y eso, ¿verdad? Y cuidarse también de... generalmente ya se hacen por la paroscopía de esas cirugías, entonces el tiempo de reposo es menor y la recuperación muchísimo más rápida. Ahí está, datos importantes. Bueno, yo les quiero decir, acá tenemos a las personas más importantes dentro de la medicina familiar, ambos son presidentes justamente de esto que es sumamente importante. Y tengo entendido que hay también congresos, hay eventos, o sea, constantemente esto también da la oportunidad a los médicos a que puedan interiorizarse, como así también a los pacientes de la ciudadanía. Sí, nosotros ahora tenemos, durante todo el año, tenemos nosotros actividades de educación médica continua, estamos haciendo actividades también en el interior, acercándonos a colegas, y ahora tenemos nuestro congreso del 10 al 12 de agosto. Ahí lo estamos viendo, lo estamos compartiendo. Sí, claro, por favor, doctora. En Paseo a la Galería. Realmente estamos esperando una gran convocatoria para ese evento. Estamos viendo en pantalla, y más que nada quiero que vean los ejes temáticos de lo que va a ser este congreso paraguayo de medicina familiar, y también para que sepan de que vamos a tener invitados internacionales, o sea, personas que van a venir al extranjero para poder participar al congreso, y los precios que ya van a ver, o sea, tenemos precios, extranjeros no socios, socios al día, residentes no socios, residentes socios al día, y estudiantes. Sí. Profesionales de blanco. Profesionales de blanco. O sea, estamos hablando de un abanico interesante de gama de precios para que la gente pueda participar. Sí. Aprovechando nomás, Chiche, lo que había mencionado anteriormente con relación a que el médico de familia está en el interior, y justamente en ese contexto, para este octavo congreso paraguayo de medicina familiar, el lema escogido es acortando distancia. Ah, qué bueno. Después de este periodo, de este tiempo de pandemia, en donde estuvimos distanciados, donde hubo una realidad social que nos afectó de alguna manera, entonces la comisión directiva, junto con el comité organizador, decidió considerar esa realidad que vivimos, y en base a eso queremos acortar distancia. Qué importante. Bueno, ¿algún medio para que se puedan poner en contacto? No sé si número de teléfono, redes sociales, no sé si en el flyer aparece, justamente porque la gente va a empezar a interiorizarse y va a querer participar. Tenemos nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, y la Secretaría de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, donde pueden obtener más informaciones. Bueno, doctora Diana, doctor Férico, agradecerles por la visita. Gracias por ser parte de este ciclo de consultas que tenemos aquí en la mañana de cada día, y el mayor de los éxitos en el Congreso. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Gracias, muy amable. Es un lujo que tengamos este tipo de bloques en el programa. Ya saben que la gente también se puede manifestar a través de las redes sociales de la mañana de cada día para poder hacer sus consultas. El próximo miércoles vamos a volver con el consultorio de la mañana. Vamos ahora a esta lucha y porque seguimos con más noticias e informaciones.